Que difícil es vivir sin saber a donde ir y cada mañana al despertar Sentir una inmensa soledad Busco y busco sin parar pero nada puedo hallar Ya siento que mi corazón necesita a quien a quien la amar Pero un día llegará y mi vida va a cambiar Ya no estaré en soledad porque tú aquí estarás Sé que un día llegará y este día tú vendrás Y mi corazón ya tendrá a alguien a quien amar Pero un día llegará y mi vida va a cambiar Ya no estaré en soledad porque tú aquí estarás Pero un día llegará y mi vida va a cambiar Ya no estaré en soledad porque tú aquí estarás Sé que un día llegará y este día tú vendrás Y mi corazón ya tendrá a alguien a quien amar Gracias por ver el video